¿Cómo va? ¿Cómo va? Chequeé mi teléfono José San... José Emperador Se desconectó Hace 3 horas Un taller a las 7 de la mañana Jajajaja La virbe ¿Qué es el que está yo jugando, wey? Estoy ahora está viviendo en Netflix, creo Tom Raider Ah, fue ese día cuando no podía pasar esa madre Pique, wey Estoy molesto, molesto y nunca lo... Nunca lo pasé rápido Un barrio Asumput band Pasó Toretto Ahí pasó el Brian Ahí pasó el Brian El verdadero Brian Vaya jono Esa claudia me fui No No Te deje Algo No 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 Te deje No Tu No Te deje Te deje La Cámara de la Cámara y si no se que ha pensado el riesgo vamos a seguirlo la pelan perro, la pelan se esta lleno Toretto man se esta lleno Mia tiene Mia la macharra no, la buena, la buena la flaquita, la flaquera de su esposo de Bryan es menguelva, rapido la macharra es su... es la vieja Toretto es la vieja Toretto no? como se llamaba? la macharra real cuando se mareo con Ronda pura tontera esa pelea con Ronda si, no te acuerdas? con la chava de UFC en que pelicula? en la ultima parece la 7, la 7, la 7 ahi esta, tontera dos machos como pelea y no sangran los dos caras o no se si sangran, no sangraron? no ahi esta viste niña de sangraron ya se fue ese cabron me la pelan perro desconectalo Chase desconectase de internet para que no cuente a huevo en segundo lugar pinche Chase me chingaste jajajaja jajajaja tampao tampao chamacos le doy la revancha si quieren agarra el mismo el mismo a pista ultimo a dos sorry sorry estan aprovechando que tengo sueño todo o no todo o no todo o no 48 puntitos ademas añadir prueba si huevo pero tienes que borrar estas huevo o le puedes dar reiniciar si quieres como la borro? creo que con triangulo te dice eliminar prueba listo Chaseito? esperame a ver si vien que no contesto ya de dormido no macho a ver va a ser una carrera nada mas wey una carrera wey una carrera de 3 vueltas 6 vueltas wey es una nada mas 5 vueltas dale hechichito hoy voy que pedo wey no se wey no se wey que paso no se wey de arriba perfecto еров shit tambien lo estoy creando ya lo se wey dale Listo, listo Listo, listo Dale, dale, SMX Falta el rojo Ya Falta las 2 de la mañana, ¿no? Yo si, falta, wey No, macho, ya tengo el cuello Ahora está a las 7, wey ¿Dónde vas, wey? Voy a ver una ruñita, wey Si debo de ir antes, coño Voy a poner al lado a las 6.40 Termino al mediodía Como a las 2 y media Como a las 1 Como a las 1, wey De 7 a 1, wey Está bueno ¿Está lejos de tu casa? No ¿Está lejos de tu casa? Más o menos, wey No Ahí va Caroline igual o no? No No, ahí va con otra Otra bolita, wey ¿Qué tiene la aquí abajo? A ver, wey Pues ahí es diabético, wey No más que se está pasando su grito, ahorita Ah Chimmy a su más No no, no, no No no, no ¿Qué es eso? Ya vieron que me la pelan perros Eso veo, menguis Ya estuvo, menguitos Oye, quedaban ustedes cerquita Bueno, mami Por una décima, por tres décimas ¿Ven qué pestañean la curva hoy?